No se escribe Eduardo Esparragosa y la pregunta que hace Eduardo es si una persona está inhabilitada para votar en una asamblea por estar insolvente con el control. Y fíjense que este fue el caso que conversó el doctor Roberto Jun y él fijó su posición. De acuerdo a su posición, es su apreciación muy particular, esta persona quedaría inhabilitada para votar por el simple hecho de no estar cumpliendo con su obligación. La opinión que yo manejo y que sostengo hasta otra explicación diferente es que no se le puede limitar a un propietario el derecho a participar en la toma de decisiones de su condominio por estar insolvente. ¿Y esto por qué? Según mi apreciación, primero porque nosotros desconocemos de entrada cuál es la razón por la cual él se encuentra insolvente. Si se encuentra insolvente porque tiene una enfermedad, porque quedó sin trabajo, porque tiene una situación personal y familiar que le permite ponerse al día, pero ha sido un vecino incachable, impecable, colaborador, o simplemente está insolvente porque no ha estado de acuerdo o no estuvo de acuerdo en la manera en que se llevó el condominio o las cuotas de las obligaciones de pago en situaciones pasadas. Pongamos un ejemplo. Hay un administrador o hay una junta de condominio que sin consentimiento de la comunidad de copropietarios decide establecer cuotas extraordinarias por motos que son inalcanzables y que no han sido acordados por nadie. Yo como propietario no estoy obligado a pagar una contribución que no ha sido o aprobado en asamblea sin ser un acto de emergencia o además eso que no tiene justificativo. Me cobran, por ejemplo, unas cuotas de unos trabajos que ni siquiera tenemos presupuesto, que no tienen factura que los respalden. Cada uno de los conceptos que aparecen en un aviso de cobro tienen que tener un respaldo. Si es una provisión a futuro, es una partida, el respaldo será el acta de asamblea donde se acordó él. Si son bolsas de basura, si son artículos de limpieza, si son sueldos y salarios del trabajador residencial o de la empresa proveedora del servicio de seguridad, pues también tendremos que tener a la mano cada uno de esos respaldos. Entonces, si una persona se le ha cobrado sin ningún tipo de respaldo, está en todo su derecho de no querer pagar esas cuotas. No tienen cómo respaldarlas. No constituyeron emergencia y además no se ven reflejadas en el edicto. Esa persona puede estar en contra y resulta que se convoca una asamblea para hablar sobre el tema y esta persona va a estar inhabilitada a poder decir lo que está ocurriendo cuando se le han vieron todos sus derechos. No tiene sentido. Inclusive, esta persona pudiese hasta postularse al cargo de la Junta de Condominios porque cree que la solución que le ofrece puede ser beneficiosa para toda la comunidad. Cada caso es absolutamente diferente, pero yo tengo la opinión y la percepción de que el derecho conferido a votar forma parte del derecho de propiedad y en la ley de propiedad horizontal no se establece ningún impedimento para que las personas puedan votar. No se establece ningún impedimento ni ningún requisito para que una persona pueda ser postulada a formar parte de la Junta de Condominios a menos que no sea propietario. Sin embargo, en algunas ocasiones habría que revisar si esta persona tiene un poder de su mamá, de su papá. Esa es una situación que nosotros estamos evaluando bastante bien. ¿Y por qué lo estamos evaluando? Porque a veces hay adultos mayores que no tienen quien pueda representarlos. Hay personas que forman parte de esta vivienda familiar, de este grupo familiar. Quiere formar parte de la Junta de Condominios, tiene las condiciones, tiene un poder de disposición y administración y por lo tanto pudiera representar a sus padres. Cada uno de los casos es absolutamente individual. Debe ser resuelto por la comunidad de copropietarios porque yo puedo postularme a un cargo de Junta, pero si la comunidad de copropietarios no vota por mí, no me apoya, pues no importa que yo sea propietario o no sea propietario. Creo que en todo caso debe haber reglamentos internos, tenemos que revisar muy bien el tema de la Constitución, del voto, del derecho a la participación, de las limitaciones que pueden establecerse en materia constitucional para ello. Hay una cantidad de cosas que habría que analizar en cada uno de los casos, pero por líneas generales no existe ninguna disposición legal que prohíba a una persona en estado de insolvencia, ejercer el derecho a votar en la toma de decisiones de su comunidad por esta situación. Esto es algo que particularmente este es el principio que mantengo en pie y es el que comparto con todas las personas con quienes tengo la posibilidad de intercambiar pareceres o brindar asesoría a nivel profesional.